Sálvame, Kiko Hernández mete a Chabalita y Omar Montes en una bronca de cuernos de aquí te espero. Isa Pantoja y Omar Montes ya se encuentran en Madrid. La pareja ha regresado de su corto viaje a Miami donde han podido cumplir uno de los sueños de Chabalita, conocer al cantante Anuel. Pero en contra de lo que se pueda pensar, este encuentro no ha sido la noticia de estos días sino otra bien distinta. Según Kiko Hernández, Sálvame tiene en su posesión unas imágenes donde se ve a la hija de Isabel Pantoja en actitud muy cariñosa con otro chico que no es Omar Montes. Este vídeo probaría la que sería la primera infidelidad en la estrenada nueva relación de Chabalita. A pesar de estas informaciones, Isa y Omar han vuelto juntos a Madrid donde han sido recibidos por la representante de ella y el mejor amigo de él. Sin querer atender a los medios allí congregados, el cantante y exboxeador ha asegurado que se cree a su novia. Por su parte, Isa Pantoja no ha querido hablar sobre la próxima visita de Alejandro Albalá al DILAX donde explicará todas las supuestas infidelidades que ha tenido que aguantar por parte de la joven. Gracias. Gracias. Gracias.